¿Qué pasaron ayer? No, pasaron muchas cosas. ¿Mis Universo? Antes de Mis Universo pasó la fiesta de Radio Cadena Comercial, que para nosotros, bueno, al menos para mí, para nosotros aquí, es más importante que cualquier otra cosa. Bien de fiesta, muchachos. Ay, no la perdimos. Bien de fiesta, bien de fiesta. Yo me disculpé, pero realmente no es prudente que yo me expusiera, porque yo todavía sigo arrastrando esta gripe. Yo cuenta el verdadero rostro que tiene, la piel que tiene Sanchis. Una piel envidiable. Claro, mi amor, esa piel de Francisco, ¿quién se la mantiene? Yo, yo se la mantengo, mi amor. El baby se mantiene muy bien. Yo pensé... Dios lo bendiga. Dile, él tiene una piel muy bien hidratada. Él tiene una piel muy bien hidratada. ¿Con productos que le regalo yo? ¿Con productos que le regalo yo? ¿Los productos que le regalo yo? Él lo aclaró eso. Ah, pero sí lo estoy aclarando yo. Sí lo estoy aclarando yo. No, yo... Se pasó muy bien. La fiesta de Radio Cadena Comercial tiene una particularidad y es que realmente es como el encuentro familiar de todos los que formamos parte del equipo de Radio Cadena Comercial, que somos muchos, 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 los del interior, los de aquí, los de las emisoras AM, los de las emisoras FM. Y nos tuvimos que perder la fiesta de ayer, que fue una fiesta temática con el tema de Cuba. Por otro lado, ayer fue Miss Universo. ¡Ay, sí! A mí me gustó la elección. ¡Bella! A mí también. La venezolana me gustaba más. A mí no. A mí me gustaba más la... La de Saudáfrica. A mí me gustaba mucho la de Sudáfrica y me gustaba mucho la vietnamita. La de Vietnam estaba bellísima. Bellísima. Una mujer muy bonita. Yo vi videos, no vi ni respuesta ni nada. Pero el desenvolvimiento de la venezolana me encantó. Y hay que ver cómo está cambiando la línea del concurso, ¿eh? Sí. O sea, a mí me fascinó ayer la... Yo creo que esta línea tiene como... ¿Qué usted vio? Porque no lo pude ver. La selección de las 20 que hacerlo por continente y por región. Ajá, por región. Me pareció espectacular. Equitativo. Sí, claro. Es que debe ser así de justo porque obviamente hay mucha inversión de dinero, de tiempo, de países que se involucran mucho con las representantes que vivieron. ¿Y se vio la pérdida? ¿Y la niña ya pérdida apareció en el templo? No, la pérdida no participó. No, ella no participó. Acuérdate que ella fue solo a pasear. Ella no participaba. Mira, había comentarios sobre el tema de las respuestas. Señores, hay que ponerse ahí. Hay que ponerse ahí. Dígalo usted, maestra, de la palabra. Hay que ponerse ahí en ese momento cuando tú, primero, estás compitiendo. Segundo, yo estuve en Tailandia. No sé si se celebró en el mismo sitio, el Miss Universo. Aquello es, como yo le decía a mi mamá, un gentío de gente. Mucha gente. Aquello es un gentío. Mucha gente. Por ejemplo, los países pequeños como nosotros que no tenemos esos grandes aforos, las participantes nuestras no están acostumbradas a esa cantidad de gente. Entonces, tú tienes el tiempo, tú tienes la gente y tú tienes el dominio de tu miedo escénico. Y a eso yo le agregaría... Perdóname, Cristal, perdóname. Y un detalle. ¿Ustedes saben a qué hora empezó ese concurso? A las 7 de la mañana. ¿Qué? Que sepamos. A las 7. Eso debe andar entre 7 u 8 de la mañana. La celebración. En vivo. No, en vivo. Cuando empezó el concurso. En vivo, en vivo. Porque Tailandia y República Dominicana, no sé si son 11 o 13 horas, busca. Creo que eran 13. 11 o 13 horas que tiene de diferencia. Si tiene 13 horas, el concurso comenzó a las 9 de la mañana. El concurso comenzó a las 9 de la mañana al aire. O sea, que estamos hablando de que las candidatas podían estar bien desde las 4. A las 5, 4 o 5 de la mañana y competir fresquecitas. Competir fresquitas. Entonces, para que usted tenga una idea, no es cualquier cosa. Además de que esas muchachas vienen de un trabajo súper intenso entre los ensayos de coreografía, las grabaciones de video, porque tengámoslo claro. Miss Universo no es otra cosa que un espectáculo televisivo. No, y yo le iba a agregar a eso, o sea, el vestido y estar en tacos. Y falta un día ahí. Que eso complica más todo. No, no, todavía, te me voy todavía más lejos. El nivel de... ¿Qué comerán ese día? El nivel de saturación, el nivel de cansancio y el nivel de agotamiento que pueden tener esas muchachas es extremo. Porque esas muchachas llegan un mes antes a esa competencia. Y cuando llegan a esa competencia, no vayan ustedes a creer que es a descansar y ponte linda y descansa y refrescate la piel. ¡Es piña! Mira, y hay un detalle importante que la Miss Universo Actual participó en el Miss Mundo y fue tercera finalista en el 2016. Dos años anteriores. O sea, estamos hablando... ¿Buscaron la diferencia de radio? Sí, según dice aquí, son once horas de diferencia. Once horas de diferencia, lo que hace es todavía peor. Estamos hablando de que si tiene once horas de diferencia y salía al aire a las ocho, eso comenzó a emitirse, como yo decía anoche, a las siete de la noche. Una pregunta. De la mañana. A las siete. ¿Ustedes lo vieron? Perdón. Completo. Sí. ¿Qué fue lo que le hicieron a la Miss España? Absolutamente nada. Porque yo vi... Estoy tratando de buscar el video. Ella hizo como lo que hablaron de cómo ella había... Ah, no, 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 no. Que le hicieron... Fue algo ella sola, un segmento. No, fue como un cortito. No, había unos cortos de que esto pasó en Miss Universo y salieron unas declaraciones de ella, pero no se le hicieron a ella. Salió un corto de ella sobre el vestido. Y por otro lado, por otro lado, señores, Masterchef. Ay, sí. Ay, no lo vi tampoco. Yo estoy feliz. Yo lo dije... ¿Ustedes se acuerdan que yo le decía, me encanta Nicole, esa muchachita me encanta? Aquí hubo participación de dos de los jueces de Masterchef. Y yo le decía, es que a mí esa muchachita me encanta, a mí me encanta la pasión que esa muchacha pone en la cocina. Con relación al show, con relación a la producción televisiva, mucha gente está haciendo comparaciones entre Masterchef Colombia, Masterchef España. Señores, no es justo, por el amor de Dios. Que también nos lleva muchos años. No es justo. Muchos años y mucho presupuesto. Mucho presupuesto. Muchos años y mucho presupuesto. ¿Qué le di yo? Nada más hay que ver las locaciones. ¿Qué le di yo, particular y personalmente, a Masterchef? Que la familia dominicana, en un buen número, volvió a reunirse alrededor de la televisión. Eso es cierto. O sea, muchas familias estuvieron viendo Masterchef en familia. Entonces, eso para mí fue acertadísimo. Que hay cosas que mejorarle, consíganse algo que no tengamos que mejorar. Consíganse algo, consíganse algo que no tengamos que mejorar. Yo, de nuevo, felicito a esa niña. Me encantó el resultado de Masterchef porque vi en esa muchacha una gran pasión por lo que decía. De Constanza. Y después me enteró que de Constanza, con Mavera, dicen en los pueblos. Gracias.